buenas tardes tardes de sábado en san martín de los andes acá ocurre mucho más tarde porque en otro lugar ya estaría casi que está entrando en la noche pero acá tenemos día para rato esta semana tenemos sorteo tres tres regalitos tres números van a sortear tres personas diferentes van a ganar lo único que tenés que hacer es seguir la cuenta de margaret no design en internet y de mandar un comentario en mi canal de youtube en el 60 pasteles me creí en un vídeo un comentario yo te mando un numerito y vamos a sortear esta maceta que está muy buena que tiene autorriego si la miras adentro tiene autorriego no sé cómo funciona vamos a leer después tenemos una semana el viernes que viene en vivo estos dos barbijos que están no lindos hermosos y espectaculares diseño propio de margaret que están muy buenos para que no te hagan mal en las orejitas bueno está viniendo la viejo chica que trae una viejo chica y está bueno y esta lona para la playa que está muy buena para ir a la playa también diseño de margaret y esta barbara mira tiene doblete acá para poner del lado de la arena y acá tomando sol está muy buena ahora vamos a doblar así que lo que tienes que hacer es mandar un mensajito quiero los regalitos del sorteo te doy un número y el viernes que viene en vivo hacemos gran sorteo grande las tres cosas bueno doy por inaugurada la cocina salada para las fiestas así nomás hoy les enseñaré a hacer pío nono voy a hacer la masa del pío nono quiero que presten mucha atención vamos a hacer un relleno simple con roquefort y nuez y después más adelante como ya aprendimos a hacer el pío nono les enseñar muchísimos más rellenos en otro día y un montón de recetas más obviamente voy a contar que necesito tengo una plaquita acá de 30 por 40 30 por 40 que tiene le pase manteca en la base le pegué papel manteca y le volvía a pasar manteca y en harina eso lo que tiene que hacer sí o sí muy importante papel manteca sí o sí vamos a preguntar si no tiene papel manteca y tiene papel madera también va pero en manteca lo muy bien para ese tamaño necesito cuatro huevos necesitar cuatro cucharadas de azúcar que lo voy a medir en vivo así ustedes lo ven cuatro cucharadas de harina bien colmada polvo de hornear una pizca de sal y eso es lo que va a llevar este pío nono es dulce si la masa de pío nono es dulce no crean que es salada eso es la magia no la mezcla de lo dulce con lo salado y para el relleno voy a necesitar un buen roquefort queso crema unas nueces y manteca que tengo allá que se está ablandando un poco para trabajarla de hacer una buena pasta y rellenar este pío nono bueno vamos con esta receta que es muy fácil vamos a poner a batir lo que se nos lleva como es salado nos lleva esencia de vainilla eso sí eviten la esencia de vainilla esa es la diferencia con el dulce que alguna vez ya les enseñé ponemos los cuatro huevos le puedo poner una cucharadita de miel para que quede más húmedo sí también azúcar cuatro cucharadas así bien colmadas ahí va muy bien y a batir esto tiene que batir a punto letra 4 cucharadas de harina con una pizca de polvo de hornear vamos a dejarlo acá arriba porque vamos a sacar las cuatro cucharadas de ahí arriba y una pizca de sal que le vamos a poner a esta harina así que vamos a dejar que esto basta que se haga punto letra y ahí continuamos la receta bueno la mezcla yo creo que ya está vamos a mirar como está si se puede escribir y no se hunde lo que dibujo es porque ya está lleva un tiempito pero como es poco son cuatro huevos se hace rápido que hago ahora en forma envolvente le vamos a agregar cuatro cucharadas de harina bien 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 colmada con el polvo de hornear y la sal que estaban acá ahí vamos una dos tres así eh sopera bien colmada vamos a darle con movimiento envolvente como les enseñé otro día con el bizcochuelo desde el centro hacia el borde y moviendo el bowl este es el secreto para que no se baje y cada tanto bajar lo que está en los costados y esto ahora lo voy a llevar a horno 180 grados 10 minutos no mucho más que eso se tiene que tiene que hacer base y se tiene que dorar por encima según el tipo de horno pero más o menos andamos ahí vamos a colocar acá a veces falla pero no pierdan las esperanzas lo vuelven a hacer en algún momento le encuentran el punto el tema está en el horno muchas veces pero no es tan complicado llevamos bien hacia el borde si les gusta más finito lo que pueden hacer es usar tres huevos pero queda muy bueno así a mí me gusta después baja un poquito ahí va llevamos bien hacia el bordecito me voy al horno y vamos a hacer la crema y también les voy a contar el secretito para sacarlo del horno enroscarlo y mantener su forma mientras que el pionono está en el horno lo que tengo que buscar es un paño limpio o una servilleta o algo que no tenga perfume y que esté bien limpio y lo voy a humedecer agua es nada más que agua vamos a humedecerlo y si quieren los polvorea con un poquito de azúcar o no yo le pongo un poquito de azúcar entonces ahora cuando retire el pionono caliente del horno lo vamos a desmoldar lo tenemos que poner sobre este paño y enroscarlo en el caso lo dejan hasta que enfríe después le pueden sacar el paño y lo guardan envuelto en papel firme en el heladero y les queda con la forma porque si ustedes no le dan forma ni bien sale del horno es muy probable que les vaya a quedar rígido y después no lo puedan enroscar nunca más este es el secreto así que acá yo polvoreo un poquito de azúcar esto sería para que no se pegue acá porque se va a pegar en el azúcar ahí va y bueno ahora voy a enseñarles a hacer esta crema de roquefort que es muy 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 fácil pero bueno voy a llevar esto al otro sector esperando que salga el pionono tengo manteca que en lo posible tiene que estar blanda cosa que yo siempre tengo el mismo problemita la saqué un ratito antes pero no vamos a pisar manteca esta es la proporción de esto y más o menos yo acabé de usar para todo este pionono unos 100 gramos de manteca unos 400 de queso crema o 300 y el queso roquefort es a gusto según la cantidad yo voy a pisar un poquito esta manteca ahí va si quieren le pueden poner apio el roquefort y la nuez va muy bien con el apio acá en mi casa como el apio no les gusta igual ya vamos a hacer otro que le vamos a poner pero como no les gusta y hoy es la única opción decidí no ponerlo bueno a esto le voy a agregar el roquefort que sea algún roquefort igual el roquefort no está viniendo como era ahora no se llama más roquefort es queso azul no está viniendo más como era cuando yo era chiquita que picaba que era terrible pero bueno debe haber alguno más caro que debe ser bien bien power voy a seguir pisando esto tengo que mezclar bien esto piso 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 y después le vamos a incorporar el queso crema pise bien la manteca con el roquefort y le vamos a poner el queso crema vamos a incorporar bien todos estos ingredientes vamos a hacer una buena crema a lo cual yo le voy a agregar un poquito de pimienta negra y vamos a rectificar la sal vamos a probar y vamos a ver cómo está de sal porque si el roquefort es de los roquefort bien fuerte tal vez no necesite sal esto hay que trabajarlo bien si quieren lo pueden hacer en la procesadora pero bueno a mí no me gusta mucho estar ensuciando la procesadora porque después de un lío ahí va sobre todo porque yo la tengo para hacer las cosas dulces mezclamos bien le vamos a poner pimienta negra un poquitín de sal y ahora sigo mezclando bien incorporando bien todos estos ingredientes y vamos a ir a mirar el pionono que ya debe estar por salir del horno bueno pasaron los 10 minutos que fue lo que tardamos en hacer la crema así muy rápido permiso puedo cerrar porque tengo miedo de que teme accidentes voy a despegar un poquito acá el costadito la idea es fijarse que abajo haya hecho piso porque si no no van a poder sacarle el papel manteca y va a ser un problemita si no le dan un toquecito más yo me voy a fijar porque después si no yo voy a ser la primera que voy a tener problemitas no importa que se le rompa un poquito ni nada no, está perfecto siempre corroboren siempre se está a tiempo de arreglar la macana ahora lo que hago es volcarlo acá arriba a las 2 de las 3 sin quemarse y despacito y con paciencia pueden enroscarlo con el papel a mi me gusta sacarle ya el papel porque es más fácil sacarlo en caliente que después cuando se enfría se les puede pegar y se van a acordar de mi pero todo depende del horno, del lugar donde estén ves que queda perfecto miren lo que es esta receta de pionono agenden, guarden, practiquenlo no crean que a mi toda la vida me salió así depende del horno y de todo y la práctica mucho tiempo yo lo voy a hacer así porque lo voy a rellenar así y ya le voy a dar la forma que ustedes quieren si ustedes le quieren dar muchas más vueltas a hacerlo bien grueso lo hacen así lo que hacemos en este momento es ya darle la forma de piononito y lo dejamos así ahí un ratito hasta que enfríe si quieren pueden hacerlo después lo sacan de acá lo pueden envolver otra vez en papel o en papel film o en una bolsita lo guarden en el ladrero y ustedes lo pueden usar y no hay ningún problema yo voy a dejar que se enfríe a un toque y ya lo rellenamos y lo armamos está medio tibio les tengo que confesar pero lo vamos a armar ya divino este pionono ustedes pueden hacer placas más grandes tienen placas más grandes esto yo lo hice en una placa como lo que ustedes le pueden entrar en el horno doméstico de su casita acá tienen dos opciones si quieren que esto le quede para afuera lo rellenan de este lado y si no este me quedo hasta con el dibujito del repasador yo como lo voy a cubrir después por afuera también con la crema así que lo que voy a hacer es le pueden poner jamón también si quieren no hay ningún problema no se pase mucho de relleno porque esto después hay que como que hay que enroscarlo y se les va a complicar tengo infinidades de rellenos para enseñarles que los van a sorprender lo que yo hoy quería es que mostrarles realmente como se hace el famoso pionono que no le tengan miedo y que lo empiecen a hacer yo después les voy a enseñar ideas económicas ideas no económicas ideas fáciles ideas para todos los gustos al y dulce lo que venga acá le vamos a poner unas nueces molidas con mis manos unas nueces que quedan buenas si quieren algo fresco un apio va bien después si lo quieren servir con lechuga o una ensalada también va perfecto yo voy a dejar unas nueces para decorar y acá ahí va el trabajito este la idea de esto es hacerlo y que enfriarlo es más si lo pueden hacer un día para el otro mejor para que tome buen sabor no compren el pionono bueno en la panadería puede llegar a zafar no compren el pionono de la anónima por favor que parece de goma eva cortamos las puntitas esto se lo come la pastelera quiero confesar que esto es más rico para mí personalmente que cualquier cosa dulce no lo cambio acá ahora lo que voy a hacer lo pueden decorar con unos tomates cherry lo que ustedes quieran acá es a libre interpretación lo vamos a untar con esta crema de roquefort y lo voy a decorar con unas nueces y nada más hoy una receta recontra simple para arrancar estos especiales de fiestas y ya se las voy a complicar pienso hacer un cerdo relleno les voy a enseñar a hacer un famoso y rico chutney de durazno o de pera o de ciruela la fruta que encuentre en ese momento les voy a enseñar la técnica para hacer el chutney el chutney es una salsa agridulce que la podes tener en un frasco en la heladera y va muy bien con el cerdo por ejemplo o con el pollo y es muy bueno para las fiestas así que les voy a enseñar todas esas técnicas por ahí hacemos algún pollito relleno algunas ensaladas algo distinto vamos a hacer y a enseñarles bueno ahí estamos untamos bien yo después lo voy a hacer un poco más por el hijo pero para que no se me vaya el video tan largo y arriba unas nueces decorando que rico esto va a ser mi cena hoy yo voy a meter doblete en esta fiesta porque tengo que enseñarles a ustedes y tengo que ir comiéndolo bueno espero que les haya gustado esta receta grabé también un especial para los miembros de mi canal que es el tiramisú que va a salir próximamente tal vez hoy o mañana y vamos a seguir mañana voy a tomar un descanso y el lunes estamos de vuelta anótense en el sorteo que está muy bueno muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en la próxima receta y y